Será la semana entrante cuando diputados del Congreso comiencen con la integración de las comisiones, informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, Renan Sánchez Tajonar. El diputado descartó adelantarse y será presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. La idea es estar también reflejando nuestra agenda legislativa en iniciativas que serán dirigidas a diferentes comisiones, así que desde donde estemos trabajaremos en favor de Quintana Roo. Indicó que en la primera sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jugo Copo, se definiría, declaró que en este inicio de la legislatura, uno de los aspectos más importantes, además de las iniciativas que presente cada diputado, es el análisis del presupuesto que se dará en un par de meses. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.